¡Hey! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Yo soy Sorens, bienvenidos otro día más a un análisis de partidas de Phobis, realmente. El primero que voy a hacer por la mañana, seguiré haciéndolos por la mañana, o sea, no todos, pero sí la mayoría, vaya, o sea, se vendrán más de mañana, digamos. O sea, antes los hacía solo por la tarde y pues quiero ver, quiero ver por ahí cuánta gente entra, me interesa saber si vienen por Phobis o si vienen por lo que sea, ¿sabes? Los de YouTube, pues bueno, ni el cambio notarán, pero en Twitch me interesa saber si vienen por Phobis, los que vienen por Phobis sobre todo, y los que realmente vienen para ser parte de la comunidad y tal. Así que pues bueno, ya se la saben la dinámica. Enviar sus repeticiones a estas redes sociales, yo sé que se acaban de reiniciar las repeticiones, entonces pues eso. Si pueden rescatar algunas repeticiones, mandarlas a esas redes sociales, ya saben que solo necesito que me manden su nombre dentro del juego, el nombre del rival y las Phobis que salieron MVP, y con gusto yo se las analizo, con muchísimo gusto. ¿Ok? Dejando los análisis de lado, que bueno, antes de entrar en lo del evento, no importa si eres usuario avanzado o usuario nuevo, todos pueden enviarme análisis. Solamente, bueno, sobra decir lo demás. Nuevo evento, un Deadly Embrace Event, ¿ok? Del mayo 11 al mayo 15, estamos al día 12, inició el día de ayer a las 3 de la tarde este evento. Un evento más, igual que todos los anteriores, ahora va de zombies, la próxima vez irá de cualquier otra cosa, ¿sabes? Y cuando se les acaben los tipos de Phobias, pues ya harán otra cosa, de momento hueva total. 11 de mayo a las 3 de la tarde, y termina el día 15 también a las 3 de la tarde. ¡Oh, wow! Spawnear zombies, matar zombies, hacer daño con zombies, lo que ya sabemos. También hay ofertas, hay unas ofertas que están bastante buenas. Esto es lo de las ofertas, el Motherload of Savings, del mayo 11 al mayo 15, celebrando un poco el Día de las Madres. Entonces, van a poner un montón de ofertas, tanto en sobres como en coffees, ¿ok? Entonces, hay cosas, hay cosas interesantes que podemos por aquí ver. 19,99, que sí, que no voy a gastar dinero, discúlpame, pero no. Pero bueno, los que sí estén interesados, las ofertas la verdad están bastante bien, ¿eh? Fuera bromas. Yo, de corazón, recomiendo que no metan dinero a phobies, porque es malísimamente malo. Es que no hay otra manera de verlo, yo te lo juro. Es muy malo, muy, 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 muy malo. A mí, la verdad, no me llama meterle dinero a phobies, porque el ratio entre el dinero que tienes que meter para que te toquen phobias buenas es estúpidamente bajo, ¿ok? Entonces, no gastes, no gastes, no gastes. Sí, están al 20% de descuento, pero bueno, tú sabes, tú sabes lo que haces. Que no quiero meter dinero, coño. Bueno, con respecto a los análisis, como ya dije, algunas de las repeticiones que me pidieron, por no decir todas, vencieron con lo de la actualización. Entonces, lo que vamos a hacer es que, para que ustedes no pierdan el turno, les voy a respetar su turno, pero voy a analizar de entre las partidas que tengan disponibles, ¿ok? O sea, la partida que ustedes me pidieron probablemente no venga por aquello de que el juego se actualizó, pero el turno se los respeto y de las partidas que tengan yo sigo analizando sin ningún tipo de problema. La primera persona del día de hoy es Henry Martin, me pone, Hola Sorens, ¿puedes una partida mía? ¿Está en favoritos? ¿Y cuándo y a qué hora haces directo? ¿Qué aplicación puedo ver los directos? Bueno, la aplicación es Twitch, la hora en las mañanas y en las tardes, suelo empezar por ahí de las 11 de la mañana y termino a la 1, máximo 1 y media de la tarde, después paro para la hora de la comida y vuelvo de, ¿qué será? Desde las 5 hasta las 8 probablemente. Ese es el horario que más o menos respeto, pero de todas formas ya saben que pueden entrar al Discord de la comunidad y abajo en la descripción están todos, todos, todos los links. Y hay bots en el Discord de la comunidad que te van a avisar cuando suba videos, cuando esté en vivo, etc. Entonces, las que están en favoritos de este señor curiosamente no vencieron. Me imagino que eran otras, o sea, de las que están por acá abajo, que esas eran las que tenía en favoritos. Pero bueno, vamos a analizar de estas, ¿no? De las que tiene aquí en favoritos. Podría estar bien. Muchas gracias, Ores. Mi nombre del juego es Henry Martin. Me tenés como amigo en el juego. Quiero que analices una de Yammeru MVP Geabo 3 y Atractor y otra... Bueno, sí, esas no estarán, no estarán. De hecho, ni la veo, la de Yammeru. Estará hasta abajo y pues ya venció. Entonces, vamos a analizar de aquí. A ver, primero vamos a darle esta de Fake Name. Venga. Vamos a darle esta. Nada mal. En Opticon, aparte. Buen mapa, la verdad. Ok, curioso. Fake Name empieza con un... Me imagino que por el evento, ¿no? Empezará con un Creep. Podría ser, la verdad es que, claro. No lo sé. No sé si empezó esta partida con el evento ya activo. Me imagino que sí. No me fijé en la fecha. Sí, sí, sí. Vaya, se nota. Se nota que es por el evento porque están sacando mucho zombie. Y el gato. Así que puede ser que sea por el evento. Venga. Klepto. Interesante. De momento, pues Fake Name tomó la prioridad de arriba muy rápido, ¿eh? El tener a Klepto ahí ya automáticamente hace que no sea tan cómodo tomar la casilla de potenciación. Lo cual... Bastante, bastante bien. Bueno, Snowball haciendo cosas de Snowball. Gastó tres golpes para poder matar eso. A ver, espérame entonces. Necesito ver cuál es la diferencia de nivel. ¿Por qué sobrevivió tanto este señor? Ah, le saca como cuatro niveles. Ok, el gato está parejo. Sí, como entre cuatro y cinco niveles la diferencia, ¿eh? Pues... Es relevante. La verdad, es relevante. Sí que va a haber situaciones como esta en la que necesite un golpecito más para poderse llevar las cosas. Y eso jode un montón. Qué cagado, ¿eh? Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Lo malo de hacer esto. De justo, 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 tomar la prioridad de abajo es que pierdes la de arriba. Probablemente incluso pushé con Klepto, ¿no? Sería un poco una tontería porque tiene seis llaves para contestar, pero... La prioridad de arriba no la tienes y va a costar un poco conseguirla otra vez. Este señor deja el gato totalmente regalado. A pesar de que podía retirarlo, lo decide dejar. Y me imagino que vas a subir a tu gato para tomar la cuarta casilla de pánico. Por supuesto. No entiendo por qué no retrocedió arriba, ¿eh? Fue una muy mala jugada. Dejar ahí al Klepto, bueno. Incluso dije, va, va a querer pushear, ¿no? Lo normal hubiera sido incluso que moviera al gato y tomara la casilla de acá atrás. La que está más pegada al baúl de fobias de Henry Martin. Y si mata al gato, pues qué más da. Es un gato. Da igual. Y el Klepto y el gato ni siquiera los movió y nada más sacó un Stabby. Jugó. Raro ese turno, el fake name. Ok. Sí, full zombies. Yo creo que es por el evento. Full, 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 full zombies. A ver, no todo, obviamente. Sacó al Stabby, que no es zombie. Sacó al... A este señor, al Klepto, que viene bien en el mapa. Por eso es que lo usó. Pero se nota que hay bastante zombie por lo del evento. ¿Por qué retrocedió al... Ah, lo quiere llevar al centro. Bueno, respetable, tengo un buen día. Iba a decir, ¿por qué retrocede al Jabo y lo deja ahí? Pero no, lo que quiere es llevarlo al centro. No está mal. Además, el Snowball ya tiene bolita de fuego, así que puede lidiar con... Con el Pterodáctilo relativamente fácil. Si quisiera avanzar y pushear para tomar alguna casilla de pánico o algo así. Un Bearable es muy bueno en este mapa, pero es difícil de usar porque es mapa grande y muchas veces el que un Bearable se mueva de una en una en las casillas pasa a afectar. No te voy a decir que no. Pasa a afectar. Bastante bien. Ok. Bueno, el Batula sí se mete, ok. Interesante. Un Fetch. Está condicionando demasiado el señor Fake Name, sus fobias o su estilo de juego, a zombies. Está llevando una cantidad increíble de zombies por el evento, precisamente. Entonces... Probablemente eso se note, eh. Estás muchísimo más cómodo tú, Henry Martin. Porque, claro, te está dando, pero completamente igual el hecho de que te pidan zombies. Está sacando mecánicos, está sacando dimensionales. Y no le tomas... Sí es verdad que saca zombies, pero los mínimos posibles. Y este señor quiere sí o sí rushear el evento y... Le va a costar la partida, yo creo. Porque el Fetch... Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Que es muy pronto para hablar, pero probablemente sí... Haya fobias que no vayan a hacer nada. Pero nada, nada. Ok. Está muerto el Umberro Ball. Está muertisisisisisisísimo. Está muertisisisisisis... Uy. Uy. Bueno, eso está apuntando al Atractores. Está de más que te lo diga. ¿En serio? Ah. Ok. Interesante. Bueno, sí, ya que lleva puro zombie y cosas así... No está mal lo que acabas de hacer, la verdad. Le faltaba justo un punto de vida. Qué cagado. Ok, bueno, pues buena la bolita de fuego del Snowball, la verdad. No lo mata, ¿verdad? Son 700 más... 500. No lo mata... ¡Qué perro! Sí lo mata. Bueno, pero te puedes llevar el Pterodáctil. Te puedes llevar súper, súper fácil el Pterodáctil... Porque este señor tiene mucho daño y lo alcanza. Te lo llevas, te lo llevas, te lo llevas. Encima tienes rango 3 aquí abajo con el Atractor. Sí te lo llevas. Es que zombie, 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 zombie. Este señor... No sabe lo que hace. Bien hecho. No está mal. Para separar las fobias no está nada mal. Ok. ¿Vas a ir con Snowball o algo así? Ah, con un Dronee. Bueno, ni siquiera tienes que gastar el Snowball. No está mal. No tienes ni que gastar el Snowball. Está bien. Gasta la habilidad del Morderwing para un Dronee. ¿En serio? Me lo estás comentando en serio. Por cierto, eso es buen daño de Clepto, eh. Eso es muy buen daño de Clepto. Bueno, te conviene matar a la Mantarraya porque tienes tres mecánicos ahí. Tienes bolita de fuego con el Snowball. No debería hacer falta daño. Buen daño en área también el de Atractor. Parece mentira, pero por muy poco daño que parezca tener Atractor, el que lo pueda meter a más de una fobia es muy relevante. No menospreciar el daño de Atractor que de repente te llevas unas buenas sorpresas. Bien. Uno. Ya se muere con eso. Ok. No entendí mucho ahí el hecho de que hayas retrocedido al Giabo. No lo vi muy útil. Porque al final de cuentas no creo que el Giabo sea el que te vaya a ganar la partida. Que a lo mejor me equivoque, no lo sé. Bueno, con eso que acaba de hacer el Giabo va a ser más que relevante. Ay, mi madre, este señor, en serio, eh. Es que yo de verdad no lo comprendo. Te regala cosas constantemente. Bien hecho, bien aprovechado. Yo no hubiera juntado a las fobias porque Clepto les va a pegar en área. Sí, no tiene sentido haber juntado a las fobias. Sí, hay algunos movimientos que haces. Por ejemplo, el turno en el que te dije, ¿por qué moviste a Giabo? Si en lugar de moverlo aprovechas el segundo golpe, te llevas cosas más rápido. Porque de todas maneras va a morir, Giabo. De todas maneras va a morir. Mira la vida que le quedó. Entonces, si en lugar de moverlo aprovechas el segundo golpe, a lo mejor ganas intercambios de manera más holgada. Pero bueno, detalles. Detalles y detallones. Bien hecho, el separarlos me agrada, me gusta. Encima son zombies, entonces se van a estar curando. Obviamente va a aplicar la rata, la de escapar hasta que... ¿Sabes? Obviamente. Pero tú puedes capturar lo mismo. Y como son dos los que tienes, no te molesta. No te molesta para nada. Tienes dos, puedes capturar y aparte pegar a la vez. Bien hecho. Bien, bien, bien. Se dio cuenta de que es tontísimo y de que escapar no le sirve de nada. Entonces, obviamente... A morir. ¡Hala! Páselo bien. Bastante bien. Pues sí, algunos detalles como lo de mover cosas cuando de todas maneras van a morir. Pero joder, o sea, juegas bien. Juegas bastante bien. Me gusta el hecho de que no te vuelvas loco con los eventos. Es lo que yo siempre les digo y muchos no me hacen caso. Deja que haya un evento que te dé completamente igual el evento. No vale la pena bajar de rango y empezar a sufrir innecesariamente por completar un fucking evento de caca. Que, ¿sabes? Olvídalo. Simplemente olvídalo. ¿Quieres completar el evento? Juega más partidas. Y ya estaría. Pero juégalas normal. No condiciones tu estilo de juego. Fue una close win y el rival... Pues bueno, zombies. Ya estaría. Resumen, zombies. Vamos a ver la otra, la de Super Ugnaun. Pero ya te digo yo que... Joder, eh. Espero que no sea otra vez farmeo de evento por parte del rival. Porque... Ay, la gente se vuelve loca. Les pones ahí un coffee. Un coffee hasta abajo en la última recompensa. Y dicen, madre mía, lo tengo que conseguir. Tengo que conseguir ese putísimo... Esa unidad de coffee. Calmado. No se va a ir a ningún lado. Con tranquilidad. Juega más partidas, pero no condiciones todo tu estilo de juego en completar el evento. No hay ninguna prisa. Que yo sé que dan pocos días. En ese sentido te comprendo. Phobis es un asquete para dirigir eventos. Es muy malo haciendo eventos, Phobis. Pero, bueno, ¿qué quieres que te diga? No te vuelvas loco. No te vuelvas loco por farmear porque pierdes partidas y... Y ese rango que... No. ¿Para qué? Además, si ganas las partidas, ganas más coffees. Y ganas más lágrimas. Y ganas más experiencia. Entonces, lo que estás ganando con el evento lo estás sacrificando en tus partidas por perderlas. Si las puedes ganar y a la vez farmear el evento, de puta madre. Tira para adelante. Pero si no, no te vuelvas loco por farmear el evento. Que le den por el culo al evento. Bastante bien. Bastante, bastante bien. Pues eso. Joder, ¿en serio? Un blasto mate. Bueno. Ok. No debería sorprenderme teniendo en cuenta la división en la que está Henry Martin. Está en SOAF. Entonces, te encuentras un poco de todo. Eso sí que es normal. Pero, joder, ¿no? Está comitiendo muy duro el hecho de matar al Giabo. Hay un Giabo y el rival dice, joder. Tengo que sacar algo de coste 23 de llaves para poder lidiar con un coste 5. 521. ¿Qué nivel es ese Stabi? Vamos a ver. Nivel 14, ya. Nivel 15. Aquí también hay diferencia de nivel. De... Bueno, en algunos no tanto como el Snowball. Pero sí que hay diferencia de nivel en piezas clave como Giabo. Te saca 4, 5 niveles. Entonces... Joder. Joder. Vaya. Bueno, lo típico. Que sacas cualquier cosa y el rival... ¡Lo contereo! Así, súper fuerte. Constantemente. Tranquilidad. Glorioso es glorioso. Ok. ¿Se muere? Nada mal. Me gusta. Me gusta que no te estés volviendo loco por los intercambios para atrás. Bien hecho. Y que te vayas a las casillas de pánico. Matas lo que tienes que matar y ya estaría. No te estás volviendo loco ni nada por el estilo. Probablemente te mate el Gingsteen. Y sin el probablemente... O sea, lo va a matar yo creo. Por el nivel que te saca. Y porque tiene la bolita de fuego del Snowball. Lo cual no utilizó en el Gingsteen. Perdona. Le quedan 600. Y este señor quita... 596. Oh. Quedaba vivo. Qué cagado. No, pues qué bueno. Sinceramente. O sea, qué bien. Qué bien, qué bien. Esto quita 521. Y el láser... Si hubiera metido el láser para... No, sí lo mataba. Sí lo mataba. Le pegaba uno con el Stabby. No se dio cuenta. Le pegaba uno. Lo avanzaba. Mira, retrocedemos. Así como estamos. Le pega uno con Stabby. 521. Lo avanza para capturar la casilla del medio. Lo quita de ahí. Da igual dónde lo mueva. Viene con el Snowball. Lo pone ahí. Tira bolita de fuego. El Blastomatic. Que entiendo por qué no lo hizo. Porque hay un Geratic enfrente. Lo avanza donde estaba el Stabby. Le pega el láser. O simplemente el ataque básico. Y con esos 3 daños. Le da para matarlo. El Blastomatic quedaba vivo. Tiene 4030 de vida. O sea, para bajarte esto. Necesitas 3 años y medio. Pero bueno. Le tuvo un poco de respeto a tu Geratic nivel 9. Y decidió que no valía la pena el intercambio. Interesante. Un poco muy pussy el enemigo. Pero bueno. Cada quien, ¿no? Se respeta. Cada estilo de juego es diferente. Hay personas que aunque tengan diferencia de nivel. Dicen. Oh no. Me hace uno de daño. Me hago para atrás. Irrespetable. Veremos si le alcanza para ganar. Yo creo que si no haces intercambios clave. Vas para el pozo. Pero bueno. Esa es mi opinión. Puede variar. Claro. Y ya estaría. Y todo para atrás. Y todo contento. No te mató nada. Y tú ya le mataste al Stabby. Es eso. O sea. No tuvo mucho sentido el hecho de no intercambiar. Es que. Él está dejando que le mates cosas y no está matando él nada. Le está sacando cero partido al Blastomatic. Una pena. A ver. Una pena y no. Qué bueno porque es el rival. Pero pues. Mientras más interesante esté la partida. Mejor queda el análisis creo yo. Si nos dedicamos a ver intercambios malos. De parte del rival. Y tú. Y el suscriptor lo hace todo bien. Como que se vuelve un poco tedioso. Pero bueno. Aún así son partidas de nivel SOAF. O sea. Son partidas de alto ranking. Que es interesante. Ya tan solo por la cantidad de fobias que puedes llegar a ver. Es interesante. Todo el tiempo. Todo, todo, todo el tiempo. Ha tenido más casillas que Henry Martin. Aquí le va a tocar sufrir al rival. Buen láser. Y ya estaría. Eso es todo lo que va a ser. ¿Quieres que te diga? Ok. Mira. Justo decíamos lo de la variedad de fobias. Va a sacar una Mildred. ¿A qué nivel tiene el Angelito? A nivel 14. A nivel 14. Pues en poca broma. Poca broma con Mildred a nivel 14. Poca, poca broma. Ok. Pues sí. Eso. Super unknown. Super desconocido. También me agrada que aunque estás viendo un Blastomatic en ningún momento te... Como que te da miedo seguir sacando fobias que sabes que son útiles y que te van a servir... Uy. A futuro. Justo lo digo. O sea, ya estaba afuera el Blastomatic. Que quieras que no, les hace un poco de counter a los Geavos. Y aún así sacas un Geavo 2 porque dices... Fuck it, me sirve. Lo voy a ocupar de todas formas. Eso no está mal. No me parece una mala idea. Si a ti te sirve, adelante. Eso sí, ten cuidado de no cometer algún error. Que le vaya a pegar dos el Blastomatic y te lo mande a Fortnite, ¿sabes? Bastante bien. Nada mal. ¿Volverá a meter un Láser ahí? No creo, ¿no? Igual hasta el daño en área le conviene más. Sí es daño, pero no mucho. O sea, hay muchos huecos entre las fobias. Le pegó a un, dos, tres, cuatro, cinco. A seis fobias. Mildred tiene tres anillos de rango, ¿sabes? O sea, a lo que le pegas y dos afuera. Entonces, no está mal. Pero, bueno. Bueno. Bien, esa curación. Me gusta que le pegue primero con el Zombie. Por lo que siempre hemos dicho de que se va a curar. El Geavo podía pegarle, pero ¿cómo para qué? Ok. Ok, ok. Bueno. Sale el... El... El Forking Leprechaun. Precisamente para evitar que la Mildred vuelva a poder tirar su habilidad. Este turno no hay mucho problema. El primer ataque de Mildred lamentablemente se lo comió. Pero sí que... Sí que va a pasar a afectarle. Ya te lo digo yo. Este turno Mildred no puede atacar. Entonces, le tocaría retroceder. Para que el siguiente turno no le quite el Forking Leprechaun la habilidad. Uy. Se muere, ¿verdad? Uy. Pues drama, ¿eh? Un poco drama. Es un poco drama, sí, la verdad. Bien. Ocupó la habilidad. ¿Por qué? Acaba de ocupar la habilidad. No le daba el daño, si no. ¿Por qué la habilidad? ¿Por qué la...? Te daba el daño. Te daba el daño de sobra, además. Y todavía, si no te... Si no te daba el daño, subes con Geabo 2 y le das 1. ¿Por qué ocupó aquí la habilidad? Eso es la habilidad, ¿no? Vamos a ver cuánto le pega. 4.44 y la habilidad 4.70. Es la habilidad. Tan solo aquí el anillo de abejas me dijo que es la habilidad. ¿Por qué? ¿Por qué la habilidad? No le das a nada más que el gato. Aquí 5.40 y le quedan 373. ¿Por qué la habilidad? Incluso la habilidad arriba. Me hubiera gustado más. No lo sé. Si querías sí o sí quemar la habilidad, ¿por qué al gato? Que te lo cargas fácil sin usar la habilidad. ¿Das por muerto al Gingsting, tal vez? Y como lo das por muerto, ¿no te sobraba la habilidad? A lo mejor sea eso. Dices que bueno, me lo va a matar, entonces ya para qué. Aún así, lo que siempre les he dicho. ¿Qué tal si no? ¿Qué tal si justo el enemigo dice, no quiero matar al Gingsting y te lo deja vivo? Ya perdiste una habilidad muy útil. O sea, no hacer tonterías esperando o dando por hecho los turnos futuros. Jugar de la manera más óptima posible para que los turnos futuros estés cómodo. Eso de que, ah, me lo mata. Ya, da igual, habilidad. Eso es una tontería. Porque precisamente puede no matártelo. Y ya te jodiste tú solo. Claro. Justo, ¿verdad? Justo lo va a dejar vivo. No creo que se muera, ¿o sí? Vaya. Pues... Te juro que no veo las partidas antes de hacer los análisis. Pero es que digo las cosas como se me van ocurriendo y como creo que son correctas. Justo, 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 justo. Quedó vivo el señor Gingsting y justo, justo, justo. Eh, bueno, en este turno no hubiera podido ocupar la habilidad, pero en el siguiente tal vez sí. Y no la va a tener porque esto tiene dos turnos de cooldown, ¿no? Ah, tiene un turno, bueno. Entonces, claro. Y aún así, aunque no pudiera ocupar el turno bien, bien, bien en esta... El turno. La habilidad en este turno, porque Juan lo separó, Cerebro Galaxia, el enemigo. Sí, yo estoy de acuerdo. Pero, ¿qué tal? ¿Qué tal? Si justo, justo, justo el daño le daba para matar a cualquiera de fobia. Y por tener el 444 de daño base en lugar del 470, se queda un pelín de matar algo. O sea, no es solo el uso de la habilidad como tal, lo que te aporte, que en este caso es daño en área, simplemente. También es el daño extra que tiene la habilidad. Tener en cuenta eso, no quemarlas a la... A la ligera, digámoslo así. Hola, quiero análisis. Alavance contra Echo. ¿Es partida de las nuevas, de las que no ha vencido? Claro que sí, con mucho gusto. Venga. Claro que sí. El hecho de que Mildred no pueda atacar a todos los turnos va a pasar a afectarle al super desconocido este. Bueno, de hecho no puede atacar ni en este turno ni en el que viene porque le va a quitar la habilidad justo, ¿no? ¿O qué va a hacer? Ah. Ok. Ok, 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 ok. Bueno, pues esto es peligroso, sinceramente. Tiene muy poca vida el corazón del enemigo. Podría darse el milagrito, pero... No te voy a mentir, está complicadísimo. Se va a dar, se va a dar el milagrito. Porque los dos caminan de uno en uno. Abajo está capturado. Abajo está capturado. Joder. Se va a dar, se va a dar el milagrito. Joder, eh. Qué cosas. Justo se va a dar el milagrito. Vaya. A ver. Los dos se mueven de uno en uno. Eso pasa directamente a afectar al rival. Bien jugado. Bien jugado. Los dos van a ir directos y al lobby. Ah, ¿no? Le da el daño, supongo, ¿no? Justo, justo el milagrito. Pues bastante bien. Le quedó vivo un Mildred y un Blastomatic. El Blastomatic no tuvo tanta relevancia. Por eso le dieron incluso el MVP a Mildred. No lo usó muy bien, que digamos, el Blastomatic. Entonces, pues, bueno. Bastante bien. 26 contra 32 llaves. No está para nada mal. Me gustó, me gustó como lo jugó. La verdad. Y bueno, eso es de parte de Henry Martin. La segunda persona de la lista de YouTube que toca el día de hoy es Josué Yugar Meneses. Me pone. Desde el tercer pack opening no te suele tocar mucho. Ah, por cierto, ¿puedes analizar? Llevo dos pack openings, no tres. No te suele tocar mucho. A mí o a ti, no entiendo esa parte. Por cierto, ¿puedes analizar mis partidas de yo? Increíble. Otra vez contra tal. Bueno, las partidas estas no las voy a poder. Estoy completamente seguro de que si entro a tu perfil ya habrán vencido las que me estás sugiriendo ver. Pero bueno, no pasa nada porque no pierdes turno. Vaya, o sea, lo que vamos a hacer es analizar lo que haya. En lo que ustedes vuelven a sacar plays buenas. Ok, Josué. Tienes partidas con la Fire Ant que se te da bien usar a la Fire Ant. Entonces, esta close win es que es de 50 turnos. Mother of God. Ah, bueno, está vencida. 10 de 10. Justo está vencida. 140 turnos, hermano. Mother of God. Vamos a ver la de 18, ¿eh? Vamos a verla. Si les analizo una partida de 50 turnos o de 140, les prometo que la siguiente sería una de estas de dos turnos. Se los prometo porque es demasiado. Pero bueno, en este caso estas ya están vencidas. Así que bueno. Vamos a ver esta de 18 turnos y luego probablemente esta de 27. Que son partiditas interesantes y están bien de número de turnos. Pues venga. Que culero que teniendo buenas partidas que termine hoy. En la síncrona no las puedes ver porque las empecé antes de esa actualización. Sí, la verdad es que Fobby se pasa. Fobby se pasa por esa parte. O sea, funciona regular lo de sus actualizaciones. O sea, ¿cómo? ¿Por qué? Yo te creo que si tiene tres actualizaciones que jugaste. Por ejemplo, yo qué sé. Jugaste la partida que me querías mandar hace dos meses y ya cumplió tres actualizaciones. De haber pasado. Ah, bueno. Entonces sí, quítala. No hay pedo. Pero si una actualización se carga todas las repeticiones. Entonces tenemos un problema grave. Los que no saben hacer su sistema de replays es Fobby's. El problema es de Fobby's. Como tal. Que por mucho que nos guste el juego no vamos a ocultar sus defectos. Yo no soy así. Si tengo que poner a parir a Fobby's lo ponemos a parir. Por muy bueno que me parezca el juego. Ok. Bueno, salida estándar. Siempre suele salir así tanto el rival como el suscriptor en cuestión. Porque pues es típico. Snowball y Snowball más gato. Está bien. Un Tiny Team. Interesante. ¿Lo tendrá a buen nivel o...? Ya pasó un tiempo desde que salieron. Ya podría tenerlo a buen nivel. Nivel 4. Ok. Bueno, por muy tanque que sea Tiny Team se va a notar un poco el nivel 4. No mucho en la vida por aquello del Peekaboo. Pero se va a notar sobre todo en el daño. El daño va a quedar mucho a deber. Aún así tiene tan buenas estadísticas el cabrón que seguro que le sirve para rematar y cosas así. Tan pronto a la Fire Ann. Interesante. Gonzo-Bonzo. Me imagino que para compensar el daño del Tiny Team. No está mal. Además, de vez en cuando sorprende una bolita de fuego del Snowball con... Con Gonzo-Bonzo, eh. Quieras que no. De repente un Yarkannon mal posicionado le metes Gonzo-Bonzo a un Snowball y... F. Por lo regular, por lo regular, los Yarkannons deberían sobrevivir a la bolita de fuego del Gonzo-Bonzo. Pero de vez en cuando el rival nos saca nivel y con uno o dos niveles que le hagan falta al Yarkannon con respecto al Snowball... La bola de fuego del Snowball se lo lleva, eh. Fácil además. O sea, el daño que hace no es malo la bolita de fuego y encima el quemar del suelo es lo que termina llevándose al Yarkannon. Pero venga. Vamos a seguir viendo. Ok, Klepto es obligatorio en este mapa, me parece bien. 130. Buen daño el del Snowball, eh. Los 130 de daño del fuego no los divide la mitad del... El Tiny Team. O sea, el Peekaboo tiene sus límites. El veneno, la enfermedad y el fuego no los mitiga. Entonces es muy bueno, pero tampoco es inmortal. Está bastante bien. No me parece que... Que solamente por eso ya esté débil, pero bueno, ayuda a balancearlo un poco. No está mal. No está para nada mal. Además que tiene sentido, no me jodas. El fuego y el veneno como por qué deberían meter 50% menos. Tiene sentido que lo hayan hecho así. Bien. El gato pudo haberse metido en el medio si hubiera querido, eh. El gato pudo haber bajado a la casilla del medio y no... Si lo matan no hay mucho drama. Ok. Interesante. Tal vez va a meter la habilidad del Honey Bear en el pilar que está aquí. No sé si lo puede meter a pilares. Me imagino que no. Me imagino yo que no. Entonces si lo mete aquí te puede desactivar el SPA curativo y la casilla de pánico tal vez, ¿no? Quiero ver, quiero ver dónde tiene apuntado a tirar la habilidad del Honey Bear. Como no la puede tirar a paredes, le va a quedar algo incómodo. Depende cómo desactivar y aparte quitarte casilla de SPA curativo. Quiero ver, quiero ver. A ver qué tal lo usa. Ok. Son buenas las trampas que puso con la Fire Hand, eh. Son bastante buenas. Esa va a doler. Esa trampa va a doler. No me digas que se va a llevar al gato. Vaya uso más terrible del Gonzo Bonzo. Vaya uso más malo del Gonzo Bonzo, eh. Joder. No se va a poder castigar mucho porque no hay forma de entrar cómodamente. Ok, la shipping para envenenar a Smiley y que no moleste mucho. No está mal. No está mal, no está mal. Joder, eh. Está bien, está bien que en este turno haya decidido avanzar a matar al Smiley o no matarlo, envenenarlo. Porque después de todo acaba de quemar la habilidad de Gonzo Bonzo. Y no va a haber una respuesta muy clara de parte del rival. Tiene el daño para matar cosas. Eso es obvio, tan solo la shipping se va a morir. Pero era muy peligroso aventarse con el Gonzo Bonzo pudiendo buffar algo que pegara dos veces. Bien, eso está presupuestado. Encima se va a quedar ahí el Smiley. Qué buena trampa, eh. Qué buena trampa. Y ya estaría, solo va a quitarle el spa curativo. Pues no me parece muy rentable sacar aquí entonces al Honey Bear, eh. No me parece muy rentable. Si solamente sacas Honey Bear para que cada dos turnos que tiene el cooldown le quites el spa curativo al rival. Pues me parece un poco una estupidez y te soy sincero, eh. Bueno, con los dos del Geabo más el Klepto arriba más el Stavis y se muere, ¿no? Sí, sí se muere. Bastante bien. No está mal. Está jode y jode y jode el Snowball al... Encima ya muere Beauty. Perdón, Smiley, no Beauty. Está jode y jode y jode el Snowball al Tiny Team. Me gusta, me agrada. Ese Geabo se pudo haber muerto sin la necesidad de quemar al Gonzo Bonzo si el Tiny Team estuviera a nivel 14 como el resto de Fobias. No hubiera sido necesario pushear con el Gonzo Bonzo y que se comiera esa trampa. Son pequeños detalles que se van notando, eh. Quieras que no, el que te haga falta esa, justo esa cantidad de daño, pues jode al Geabo, no se cura bien, encima el Gonzo Bonzo queda herido. Se van añadiendo detalles a la lista y al final pues obviamente se nota la diferencia. Bien. No dejar cosas juntas nada más por el Noxius. No está mal. No está para nada mal. Echo versus Bandupate. Ok. Vamos a añadirla también a la lista. Venga. Dos treinta y cinco, no está mal. Interesante. Y ya estaría, se rindió el rival. Ok. Ok, ok. No me parece una tontería que se haya rendido, la verdad es que... La tenía complicada. Así que, bueno. Eso, las trampas de la Fire Ant no tuvieron mucho, mucho, mucho daño en área, pero las que... Las que reventaron fueron buenas, sinceramente. Estaban bastante profundo, jodían al rival, no dejaban que se curara bien, entonces... Clean, clean, clean. A ver, ¿qué otra partida? Tienes esta de 27 turnos, que no estaría mal verla. También sacaste la Fire Ant, te gusta mucho, lo cual... Está bien. Si hay una fobia que les guste particularmente y que sepan que le van a sacar partido, usarla. Que en el caso de la Fire Ant, pues no hay mucho problema porque todos sabemos que es muy buena. Pero hay fobias que incluso siendo malas, pasan a ser buenas y las sabes usar bien. Entonces, no me parece mal. Ok. Ok, bien. Bueno, un Bearable en mapa pequeño, además, espero sea bien utilizado, ¿sabes? Ok. Inicio lento, lento, lento. No me parece mal. El rival es mucho más agresivo. Está tratando de ganar lo más pronto posible el control del medio. Bien. Mucha gente lo que hace directamente para esa casilla en particular es meter al Mordering Wing. Y como está complicado que te la roben, porque aparte de estar cerca de tu baúl de fobias, ahí es donde te sueles parar para defender. Pues incluso da un poco igual. O sea, no digo que esté mal el romper esa pared, pero digamos que no afecta mucho simplemente meter ahí un Mordering Wing y ya no te la vuelven a quitar. Bien. Va a joder mucho el Unbearable para que se pueda meter de poco en poco Josué. Interesante. Yo creo que para optimizar bien el daño aquí, lo que pudiste haber hecho, para que el Boom Angles le pegara dos al Unbearable, que quieras que no, se va a curar y le va a dar igual, pero bueno. Para optimizar un poco más el daño, dale un golpe del Unicorn al Batula, moviéndolo aquí como lo moviste o incluso acá abajo, como tú quieras. Le das un golpe al Batula, con el gato le terminas de matar como bien lo hiciste y después le pegas los dos golpes del Boom Angles directamente a este señor al Unbearable. Y bueno, la Firehand me gustó. Me gustó que la sacaras. Para que lo aprovecharas mejor, porque no sufrió mucho daño el rival. Ok. Me imagino que un turno lo vas a quemar en poner la trampa de la Firehand para sacar un poco de daño en área. O pegarás dos veces, no lo sé. No acabas con el Unbearable, entonces puede ser que te convenga más incluso poner trampa y retroceder. Bien. No está mal. Si se muere el Unbearable, muchísimo más cómodo. No me digas que justo le va a tinar. Interesante, ¿no? Que justo, justo, justo supiera dónde está la trampa. Yo creo que se sabe el truco. Se sabe el truco de las asíncronas. Para esquivar las trampas. Eso fue muy raro y muy interesante. Creo que se sabe el truco de las asíncronas y ya estaría. Que justo pasó turno, ya sabes. Y lo quitas rápido para que no te comas la trampa. Yo creo que fue eso. Ok. Ok, ok. Ok. No está mal. Sale Cachowari. Analiza mis partidas, Matías. Las que te interesen. Hola, Sorens. Te amo. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Buenos días. Las trampas se pueden conterear así. Te explico. Hay un truco. Vamos a parar esto aquí. Permíteme. Hay un truco en asíncronas para que no te comas las trampas. Y que sepas dónde están. Lo que puedes hacer para que en asíncronas no te comas las trampas es hacer el turno. Como bien te parezca. Que lo haces y te quedas parado. En donde normalmente estarías. Le das a enviar partida. Y rápidamente en cuanto se envíe partida. Cierras el juego. Entonces. Si tú haces eso de enviar partida. Y saltan trampas. Vas a ver qué fobia se comió la trampa. Si haces eso y cierras el juego rápido. Antes de que la partida sea enviada. El turno se cancela. Y cuando vuelvas a entrar al juego. Te permite rehacer el turno. Como si no hubieras enviado el turno. Ese es el truco. Entonces yo me imagino. Que dejó por ejemplo a Lumberable parado en la trampa. Hizo el turno como le parecía bien. Esto solamente es en asíncronas. En arena no se puede. Hizo el turno como bien le parecía. Vio que había trampa. Y dijo. Ni madres. Cerró la aplicación. La volvió a abrir. Y puso al tickles justo donde vio que estaba la trampa. Eso es lo que yo creo que pasó. Porque es muy extraño. Que pone una sola pinche trampa. Y justo, justo, justo es donde pone al tickles. Entonces no tiene mucho sentido el hecho de que. Ah, justo le atina. Está raro. Bien. Bien. Con razón. Nunca pisaban mis trampas de Fire Ant. Point of View no me sale y pierdo la partida. Que ya era win. ¿Cómo? Ah, sí. Si no te sale F. Puede ser que no te salga. O sea, puede ser que lo intentes y el turno sí se envíe. Por eso tienes que cerrar rápido. En cuanto envías el turno, ya está cerrando el juego. Y alcanza a ver más o menos dónde están las trampas. Es rápido, eh. Si no lo haces rápido, el turno sí se envía y comes caca. Sí, es un truco bastante conocido. Y es una mierda, la verdad. Porque le quita todo el sentido a los tramperos. Ok, ya tengo las dos partidas de Matías del día de hoy. Venga, vamos a seguir viendo. Esta ya es la segunda de Josué. Así que después de eso seguirías tú, Echo. Venga. Sí, no tiene sentido. Y de hecho, tampoco me gusta hablar. Llevamos 50 minutos de directo. Así que habrá gente que llegará hasta aquí, escuchará el truco y lo aplicará. Yo trato de no aplicarlo, sinceramente. O sea, no lo he hecho nunca. Sé cómo funciona. Lo probé. Vi que efectivamente funciona. O sea, me comí una trampa y justo lo intenté. O sea, vi que el enemigo tenía un Baba Yaga. Y dije, vamos a probar a ver si es cierto que funciona. Lo intenté, funciona. Y dije, no lo vuelvo a hacer nunca porque esto es una asquerosidad. Y no lo he hecho realmente. No he aprovechado el truco. Porque es una asquerosidad. ¿Cómo madres? O sea, de eso sirven las trampas, ¿sabes? Se supone que no deberías poder evitarlas si es que te quedas mal parado. Tendrías que poder evitarlas con cerebro. No con trucos. Si no te da, pues ni modo. Te la comes y se acabó. Y sí, sí es algo grave. Sinceramente es algo grave que tendrían que corregir. En cuanto le des a enviar, ya se tendría que estar enviando el turno para que las trampas funcionen como deberían. Pero bueno, aquí ya no podía evitar la trampa. Así que, F prima. A ver. El hecho de que exista el truco no significa que todos los jugadores los ocupen. Habrá gente que realmente tenga cerebro galaxia. Y que diga, bueno, hay una trampa aquí. Y le atine. Tampoco porque exista el truco significa que todos los jugadores hacen trampa. Habrá gente que ni sepa del truco. Pero bien, está interesante. Me vas a dar una sub. Yo por si acaso no lo hago. Vaya a ser que falle y me joda la partida. Ya puede ser. O sea, no te jode la partida. Lo único que pasaría es que... Harías el turno como te pareciera y perderías. Y ya está. Y ya está. Efectivamente, el Unbearable pasó a joder demasiado. Fue la fobia más importante. De lejos, además. No pudo Josué lidiar con él de manera cómoda. Ni siquiera con las trampas de la Fire Ant pudo... Pegarle más de lo que se cura. Aquí se notó mucho que funciona muy bien Unbearable. Lo que siempre les digo. Es una super fobia y muchos lo... Lo ningunean, ¿sabes? O no se dan cuenta del realmente gran valor que ofrece. Así que, bueno. No pasa nada. Ya ni modo. Pobre Unbearable. Vamos a ver las partidas de Echo. Que es el primero que me pidió. Y aparte tiene sub. Así que va primero simplemente. La primera es contra Alan VZ. Y la segunda contra Van Dupe. Interesante. Creo que te tengo por aquí, ¿no? Y... Venga. The Killer, Blue Waffle, tal... Esta es la primera. Van Dupe. Y... Alan VZ. ¿Dónde está la de Alan VZ? No ha vencido, ¿verdad? ¿Dónde está? Aquí está la de Alan VZ. No ha vencido. ¿Cuál de las dos es? Tienes dos de Alan VZ. Me imagino que querrás la victoria, ¿no? Me imagino. Yo por si acaso tal... Sí, como yo que no tenía idea. Ya, hay muchas personas que no conocen el truco. Y mejor. Mejor. Yo no quiero promocionar el truco. Por eso apenas sí hablo de él. Porque... Sí, la win. Porque es un tema. La verdad es que es una asquerosidad. Lo de... Por cierto, se me olvidó poner esto. Esto de aquí. Es que justo tengo actualización de... De Windows. Joder. Tengo que... Terminando este directo, tengo que reiniciar al PC. Pues, venga. Vamos a ver primero la de Alan VZ. Nada mal. Bien. Nada mal. Uy. Uy, 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 uy. Quemar a Maggi. O sea, usar a Maggi. Sí o sí. Para poder ganar esa casilla de pánico. Yo creo que es un poco caca. Yo me hubiera esperado. Y hubiera gastado un Morder Wing. Que lo veo más útil en este mapa. Y en general. No solo en este mapa. Morder Wing es mucho mejor que Maggi. Podía capturar abajo el Snowball. Y no había castigo posible. Me imagino que dejaste al Snowball. Una casilla arriba. Para que pueda venir y pegar a... A esa casilla, ¿no? Ok. Estás jugando bastante pasivo. No me digas que lo mata con la Maggi. Con el daño del Gingsteen. Eso es drama duro, ¿eh? No lo mata. Si no lo mata. Esto es una jugada de mierda. Porque ahora tú tienes la oportunidad. De hacerle una limpieza total. Y se va a cagar vivo. O sea, aquí puedes sacar un Yarkhan. O algo así que... Que cueste tres. Y pueda pegar aquí. Y... Le matas a la Maggi. Le matas a este señor. Y a este lo dejas en coma. Probablemente. Esto no tuvo mucho sentido. Estuvo bien que tapara abajo con la Enrieta. Porque le deniega al Snowball. Poder llegar y pegarle la bolita de fuego al Gingsteen. Pero pues aún así se la puede pegar, por ejemplo, a la Maggi. Que sería lo mejor. Ok. Y ya estaría. ¿Cuántas llaves perdiste tú? Cero. ¿Cuántas llaves perdió el rival? Tres. Jugada de mierda. Si no mataba al Gingsteen, no tenía por qué aventarse así. Y sigue hacia adelante. Es que es el Ungabunga en su máxima expresión, ¿eh? Ungabunga, Ungabunga. Daño, daño, daño. Es increíble. Allá tengo que conseguir a ese Fobie. Que devuelve el daño eléctrico. Zappy. ¿Cuál es el counter de Giabo? Thunder Rocks. Zappy también es buen counter. Ay, ¿cómo se llama este men? La Mantarraya. Ray Chargel se llama. Sparky también sirve. Algunos son más caros que Giabo. Pero bueno, sí. Eso. La Mantarraya es hiper común que te salga, ¿eh? Hiper, hiper común. Si te mantienes comprando sobres de mil, en algún momento te saldrá. Porque es hiper común. Bien. Primera llave que vas a perder y este señor va hacia adelante como un caballo desbocado. Va hacia adelante y luego propone trampas. Es que yo te lo juro, no entiendo a esta gente. Primero juega hiper agresivo y pierde llaves a lo tonto. Y después dice, wow, un trampero. No lo sé. Bien hecho. Bien hecho. Bien hecho, coño de la madre. Bien hecho, ¿eh? Ah, la trampa es en medio. Pensé que la trampa se le iba a comer Snowball. Pero bueno, fue en medio. No pasa nada. Bien jugado ahí. Bien visto que podías justo, justo matar a la Poison Ivy. Y reparte el daño. Me quiero morir. Si no los mata a los dos, está mal hecho. Bueno, si no los mata a los dos, está bien. Entonces no hubo problema en que repartir el daño. Tienes 11 llaves. No creo que vayas a sufrir mucho aquí. Puedes pegar uno, retroceder y defender con las 11 llaves. Claro. Es que claro. Y encima llega de una. Es que no hay cero problemas. Cero. Por cierto, ¿no estás tomando tu casilla regalada, por así decirlo? La que está abajo de tu corazón. No la estás tomando. Me gustaría ver un Morder Wing que fuera ahí simplemente a tocar el pipi un poco. Bien. La usó de torre simplemente porque tiene muy poca vida. Yo a la mantarraya me cuesta un montón sacarle provecho. Pero al menos tengo Sparky. Sparky es Goth, la verdad. Si le subieran un poco más de vida a la mantarraya para que sobreviviera más de un turno, estaría muy bien. Y se tira para adelante. Ay, mi madre. Es que me da dolor de ojos, te lo juro. Unga, bunga, unga, bunga. Daño, daño, daño. Es increíble. La historia del nunca acabar. Toda la vida juegan así los rivales que por lo regular te sacan nivel. No lo comprendo. Ok. Una vez más. Una vez más. Bueno. Por cierto, ese es un buen daño en área. Ese fue un buen ataque de su clepto. Pero ya para qué. Ya para qué. Se muere con los dos del Yarkannon. Bueno, sobra decir que fue una pésima jugada, ¿no? Yo creo que sobra un poco. Se notó. Se notó que el rival... Pues incluso se está rindiendo. Si se echa para atrás me río. Ah, bueno. Perfecto. Ya acaba aquí la partida. Me hubiera dado mucha risa que el rival diga. Coño, la cagué. Y se diera cuenta hasta este momento. Le pegara el dedo y se hiciera para atrás queriendo sobrevivir. A estas alturas de la partida que ya está tan regalada. Pero bueno. Yo te lo juro, ¿eh? No lo entiendo. No jugar el unga, bunga. Es que es demasiado sencillo. No jugar unga, bunga. Jugar con cabeza, con cerebro. Se ganan más partidas, lo prometo. Esa es con respecto a... Alan VZ. Después sigue Van Dupate. Que es esta de aquí. 29 turnazos. ¿Consideras buena salida la de Mordering a la casilla que está al lado del corazón? No porque pierdes mucho. Si eres turno 2, quizás sí. Depende cómo abra el rival. Si abre lento con un unicorn o algo de esto, sí es buena salida. Si el rival te abre con un snowball y pierdes rápidamente el medio del mapa, F. No te recuperas. Porque ese mapa es muy, muy condicionado a fobias de... Como por ejemplo un bearable. A fobias que te ganan en el medio y que no te dejen pushear. Ahí sí sirve el slow push en ese mapa. Pero con fobias de daño en arco. Importante. Por ejemplo aquí... Uy, no capturó. Interesante. Prefiere defender la casilla. Lo cual... Bien. No está mal. Con el snowball ahí le deniega un poco la casilla de allá arriba al rival. Aún así creo que el gato sobrevive, ¿no? Son 7, 3 y 4. Sobrevive de sobra. Sobrevive de sobra. Incluso creo que va a ir a meter al gato, ¿no? Lo mete en medio. Vaya. Ok. Si, aquí tenía más sentido capturar con el snowball porque no lo mata de una. Al gato. Al gato o a lo que sea que metiera. Vaya. Casi una mirror. Le hizo falta el moco nada más. Que lo jugó de más bandupate. Pero casi, casi, casi están jugando mirror. Ok. 10 llaves. No está mal. Hablaré de economía de llaves en el siguiente Academia de Phobies, ¿eh? Creo que es bastante importante la economía de llaves y mucha gente no le presta atención. Porque hay gente que, por ejemplo, en mapa pequeño siempre saca coste 3, coste 3, coste 3, coste 3, coste 3, coste 3 y se lo sacaba. Las llaves en nada útil. Porque pasada cierta, cierto turno, cierto número de turnos, cuando el rival te saque algo de coste 6 para arriba, los coste 3 que tengas no van a poder lidiar con ello. Y en mapas grandes sacan coste 5, coste 5, coste 5, coste 5. Entonces hay que hablar un poco de la economía de llaves. Creo que va a venir bien. No puede matar al Snowball. No creo que quieras matar al Snowball. Ok, bien. Bien, bien, bien. Así no está mal. Si matas al Snowball con los dos golpes del Giabo, obviamente el Giabo se va al vacío. Entonces F, ¿eh? Tener cuidado con eso. Yo siempre juego Lungabunga y siempre gano. No. Ya te digo yo que no. Para empezar, no siempre juegas Lungabunga porque he visto tus repeticiones. Y para continuar, no tienes 100% de win rate, ¿eh? Nadie tiene 100% de win rate. Ni siquiera el mejor jugador de fobis del mundo. Sí o sí tienes que perder algunas partidas. Ya sea porque te saquen nivel, porque las fobias que tú tenías no sirven mucho en el mapa. Por lo que tú gustes y mandes. Pero nadie tiene 100% de win rate. Es simplemente imposible. Perfecto. Obviamente, si acabas de empezar en una cuenta nivel 1. Te metes arena. Si ganas dos partidas seguidas, tienes 100% de win rate. Me refiero a personas que superen el nivel 20 de estrés. Por así decirlo. Sabes, que ya tengan más de 100 partidas jugadas. En 100 partidas jugadas. Tienes que perder alguna. Tienes que perder alguna. Es obligatorio. O sea, es muy complicado que mantengas. Arriba del 70% de win rate. En una cuenta que ya lleve sus añitos. Bueno, su año. Porque fobis lleva un año de existir. Ni siquiera Hobloy. Hobloy es un desgraciado. Hobloy no es muy bueno. Me encanta meterme con el pobre Hobloy. No me he hecho nada, ¿sabes? Me encanta. No sé, es muy gracioso. No tengo por qué. Pero me da mucha risa meterme con Hobloy. No es muy bueno, sinceramente. O sea, te lo digo desde lo más profundo de mi corazón. Hobloy no es muy buen jugador. Le mete una cantidad de dinero impresionante al juego. Pero eso no lo hace un buen jugador. Ok. Nada mal. Me parece curioso que los dos tuvieran al Geabo 3. Va a ser interesante ver cuál de los dos va a meter mejor y más daño en área. Interesante, la verdad. De momento todo tranquilito. No le da el daño para matar a tu Geabo. Tiene 2.790. Son 4, 8, 9, 1.600 casi. 2.000. Creo que sí, ¿eh? Uy. Uy. Si pushea y no mata, ya sabemos que eso es un drama importante, ¿eh? Ya lo sabemos de sobra. Que pushear y no matar es caca. Veamos. La Deisy va a morir aquí. Seguro, además. Seguro y si, 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 si la Deisy muere en este turno. Tiene tan solo el daño en área del Clepto y el daño en área del Geabo. Tiene que morir. Y es un coste 4 que probablemente va a ser pisado incluso con el coste 1. Así que ahí fue un... Un sacrificio muy malo, sinceramente. Ok. Muere el coste 6, el Mon Crushmore. Pues 10 llaves le costó esta tontería al rival. 10 llaves le costó aventarse al rival. Y a cambio se llevó 5. O sea que... Bueno. Bueno, este turno no le salió tan mal. Veamos cómo contesta Echo. Porque sí le pasó a quitar fobias importantes. El Geabo 3 murió y... El Geabo normal, entonces... No creo que no le vaya a hacer falta daño para llevarse cosas. Pero este turno no estuvo tan mal. Se lo lleva el Gingsting. No, se lo lleva el Clepto. No está mal. Y también muere el Geabo. Eh... F. F, F. Bien hecho. No muere la Shipping, ¿verdad? Nope. Ya ni te hagas para atrás, compañero. Ya, tírate para adelante con todo. El turno... Desde el turno en el que hiciste ese pésimo intercambio que te costó 10 llaves. Ya sabías que ibas a perder. No creo que el rival hiciera eso de manera consciente y dijera... Oh, wow. Voy a ganar. Era obvio que tenía todavía una muy buena respuesta a Echo. Porque lo único que le mató fue un Noxius. Y ya estaría. Y ya estaría. Tenía todavía el Geabo. Tenía el Clepto. Y aparte se le alineó. Hizo una línea de fobias que todas, todas, todas recibieron daño en área. Todas. Entonces, ¿cómo piensas salir vivo de ahí? Tú explícame. Tiene la Shipping gas aladito. Y ya estaría, eh. Bien. 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 Pues eso. Intercambios clean, sinceramente. Se aventó por el Noxius y el Noxius fue el que se llevó la partida, eh. Fue un sacrificio de 5 llaves, pero el Noxius fue lo suficientemente importante para que el enemigo dijera... Buah, necesito matarlo. Y a cambio soltó a todas las fobias. Fue el Noxius el que provocó que el rival hiciera tonterías. Y se aventó hacia adelante y murió. Entonces, pues muchas veces, incluso sin tirar la habilidad, la fobia importa bastante, eh. Parece broma, pero... Noxius MVP. Sinceramente. Vamos a dar los análisis de las partidas que me pidió Matías, el Flea Beery o algo así se llama el rival y Chupa Chupama Falfa. Qué nombrecitos, eh. Ok. Matías 748. Matías, Matías, Matías. Ah, sí es cierto que te tuve que... Te tuve que quitar. Para... No me acuerdo a quién... A quién agregue. Pero bueno, lo tuve que quitar por eso. Porque alguien me pidió... Son estas dos de aquí. Ok, esta se ve interesante, eh. La de 34 turnos. Un Gypsy y una Poison Ivy. Se ve interesante. Ayer hice con Matías. Una partida. Ok. Ok, ok. Me imagino que ganaste, ¿no? O sea, le sacas no nada más nivel de estrés, que ojalá la hayan hecho a nivel 1. Sí, y me ganaste, exacto. También le sacas variedad de fobias. Y no tienes miedo en sacar fobias, eh. Que a mí me sacaste el Geabo 3. En cuanto lo vi, dije, bueno, voy a intentar con el Sparky un turno. Y en cuanto vi que no me quedaba cómoda la jugada, porque... Parece broma, pero tienes todas las fobias de arco en el juego. Dije... Ok, me rindo, no pasa nada. Que me gane. Bastante bien. Y me rendí. Porque no tengo manera, no tengo manera yo de contestarte un Geabo 3 en fobópolis. No tan solo es Geabo 3, sino que tú escogiste el mapa. Ya estaría, me rindo. No tenía para contestar ese Geabo. Mi Sparky todavía es nivel bajo. Y Geabo ya lo tienes tú a nivel 10, creo. Interesante, bueno, decidió el enemigo reventarle la bomba al Cachito, eh. Interesantísimo. Lo dejó en coma. Eso sí que es verdad. Pero fue un coste uno que no capturó y que se sacrificó por nada. Porque el Cachowari sigue vivo. Encima, Matías conserva el control de las dos casillas. Tanto la de en medio, que es la más importante, como la de él. Entonces, no me gustó para nada el uso de la bomba. Que sí, que fue sacrificio. Pero es que no se llevó el Cachito, que era lo importante. No creo que se meta, ¿no? Se mete, efectivamente se mete. Vaya que sí se mete. Y ya está bien metido. Wow. Ok, sacrificio de Cachito. Eso duele un poco, pero ¿qué se le va a hacer? Me hubiera gustado ver que la trampa la metieras en otro lado. Que, por ejemplo, ya que estás decidido a pushear, avanza con la Poison Ivy, que avanza de dos en dos. La pudiste haber metido entre el Creep y el Sput. Y la trampa la pones en cualquier otro lado. Enfrente del Cachowari. Aquí tapando la entrada del enemigo. Que fueras un poco más creativo y no volvieras a poner la misma trampa. Porque sí que es verdad que te va a servir si el rival quiere capturar. Pero, bueno, se la va a esperar, creo yo. Y se la va a comer con un coste uno. En cambio, si eres un poco más creativo con la trampa, puede que incluso la pise el Morder Wing. Y eso haría la diferencia. ¿Estás seguro de que quieres hacer eso, compañero? ¿Estás completamente seguro? Ok, bueno, el Morder Wing está muerto. Sí, se la come con un coste uno. Justo lo mata. Es que es demasiado el daño. Es una estupidez el daño de la trampa de Poison Ivy. No tan solo te cae el daño de la trampa, sino que también te cae el daño de... Oye, 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 oye. ¿Por qué sobrevivió este señor? Siete. Cinco. Seis. Joder. 300 más 300. Justo sobrevive. Qué feo. Es que los dos tienen poquito daño. El creep tiene poquito daño en su ataque normal y el spud, pues más o menos. Tienes que subirlo para que pegue durito. Es una pena. Por eso preguntabas lo del Geabo. Interesante. Podrías revisarla para que digas los errores que hizo Matías contra mí. Voy a perder mi partida. Soy Maradu versus Candice y MVP Bumangles y boss. Ok. Ok, ok. Uy. Pobre Drowney. Venga. No creo que se acerque con Geabo a pisar la casilla de pánico. No retrocede al Geabo. ¿En serio me lo estás comentando? Ok. Ok, ok, ok. Ten cuidado con las trampas del Geabs. Ahí podías pegarle al Geabo. Pégale al Geabo. No tiene sentido ya que retrocedas. ¿Qué quieres hacer? ¿De curarlo tal vez? No. Estás siendo demasiado pasivo y estás teniendo miedo de pushear. Da igual. Que te mate al Thunder Rocks. Si no le logra pegar al Geabo no está cumpliendo su propósito. Y encima no lo estás curando porque sacaste un Yarkannon y te quedaste con una llave y creo que no tienes a Muffintop. Entonces aquí retroceder no tuvo ningún sentido. Dime que también muere de una por favor. Me haría mucha risa. Y ahí va otra trampa. ¡Ay, mi madre! No tiene sentido la Poison Ivy. Yo te lo juro que no tiene sentido. Está siendo demasiado pasivo. Están muy mal posicionadas las fobias. La Poison Ivy no tanto porque logra poner trampas y el Yarkannon también alcanza a pegar una que otra cosa importante. Pero el Spud y el Thunder Rocks están excesivamente atrás. Este turno va a poder pisar en medio y ya no lo recuperas. Este turno pisa en medio y ya no te recuperas. A partir de aquí ya puesta abajo porque te paraste muy mal. Ya estaría. El Thunder Rocks no hizo nada. Tienes que aprender a sacrificar cosas. Tienes miedo de que te maten cosas y se nota. Se nota mucho. Bien. Se muere el Yarkannon. Eso no estuvo mal. La trampa me hubiera gustado más que la metieras más cerca del Gyps porque al Geabo aunque se come esa trampa le quitas los 413 y el daño por veneno se lo pasa por el forro de los cojones. O sea, aunque quiera venir y pegarle a tu Yarkannon que es una buena opción a pensar. No lo mata, por cierto. Me hubiera gustado más que la trampa fuera pegada al Gyps porque como es zombie el daño en veneno lo jode un montón. Hasta eso. Tienes más fobias. O sea, has logrado durar bastante por eso porque el enemigo sacrifica mucho cuando se tira hacia adelante. Sí, ¿viste? La trampa hubiera caído en el Gyps. Justo además, justo sucedió. Avanzó con el Gyps. Esta trampa de aquí enfrente del Gyps en este turno se activa y lo jodes vivo. Lo jodes vivo con el daño con veneno. Ahora ya no te queda cómodo pushear porque si pusheas con Poison Ivy para pegarle al Gyps te lo matan entre los dos. Que eso hiciste. Hay bastantes inconsistencias aquí. ¿Viste? Ahora no tan solo te la mató gratis sino que también no hizo daño. Avanzar y pegarle uno al Gyps era una mala jugada. Sinceramente era una mala jugada. Pero por lo menos hacías algo. Aquí no tan solo la regalaste sino que ya no metió daño. Porque las dos del Geabo más una del Gyps fueron suficientes. Si hubiera quedado viva todavía un turno más podía haber sido relevante porque le puedes pegar al corazón aceleras un poco y encima el Gyps avanza de uno en uno obligas al Geabo a retroceder. Pero así como la regalaste sin que siquiera pegara esto es muy importante. Esto fue un error grave, grave. Lo único bueno de esa jugada es que justo por el sacrificio de la Poison Ivy muere Geabo. Entonces se queda Gyps solo contra el mundo. Si te puedes hacer para atrás y dejar que tome la casilla del medio para que muera para que el daño por veneno te ayude a lidiar con él mejor aún. Pero me imagino que te avientas hacia adelante, ¿no? Bueno, esto no está mal. Sobrevive un golpe. 7, 4, sobrevive un golpe. Esto no estuvo mal. Esto estuvo bien porque justo tiene que decidir entre qué matar y no mata ninguno de los dos. A uno le pega 460 al Yarkannon y no lo vuelve a tocar en toda la partida porque puede huir de él constantemente y a este señor no lo mata. Eso estuvo bien. Encima se come la trampa por veneno. Eso estuvo bien. Bastante bien. Pues el Yarkannon tiene que corretearlo por todos lados, ¿eh? No dejes que toque el Yarkannon. Perfecto. Pégale 2, pégale 2, pégale 2. Nada mal. Nada, nada mal. Ok, aquí sí tienes que tener cuidado para que no te lo pueda matar. Porque tiene 2.87 de vida. Tienes que avanzar 2 y pegarle 1 al corazón y poco a poco ir capturando, ¿sabes? Tienes que ver hacia dónde se mueve. ¡No! No tienes prisa. Justo Encima lo curas. ¿Ya te da el daño? 3. Ah, bueno, te da el daño para matarlo. Ten mucho cuidado cómo cierras las partidas. Ten mucho, mucho, mucho cuidado. Aquí fue muy peligroso regalarle al Yarkannon. No estuvo mal porque ya te daba el daño para matar el corazón con el Kobel. Entonces, por ahí, bueno, se solucionó. Pero ten mucho, mucho, mucho cuidado qué regalas ya de para terminar la partida. Porque grave. Lo vas a campear con Yarkannon, ¿verdad? Sí, tenía que hacer eso. Tenía que corretearlo por todos lados. No dejar que lo alcanzara. Ya la tenía perdida el rival, por eso no me gusta dejar sacrificios vivos. Hace la diferencia. ya. A ver, ese es con respecto a Flea, a ver, no sé qué. De ahí tenemos la partida contra Chupa Mafalfa. Ok, qué nombrecillo. Por cierto, tengo una partida aquí que me mandaron. me mandaron una partida. Voy a checarla porque ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Aquí está. Maradu contra Candice. Esta de aquí. Eso sería. Venga, vamos a ver esta, la de Chupa Mafalfa. Vaya. Nada mal. Otra vez es Exponential Decay hasta que no... que ya debería estar cerca, ¿no? Debería estar cerca la rotación otra vez. Estamos a viernes. ¿Saben qué día rotan los mapas? Creo que los domingos, ¿no? Pero no estoy seguro si domingos, lunes. Pero ya debería estar la rotación de mapas. Y viene bien incluso para los análisis porque a veces vemos mucho el mismo, el mismo, el mismo, el mismo porque la rotación parece mentira pero favorece unos mapas por encima de otros. A pesar de que las rotaciones son de nueve mapas casi siempre salen los mismos. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Buen inicio este, ¿eh? Tres casillas de pánico. Si pudieras retroceder... ¿En este turno o el drone? Eso. Retrocede a drone y en este turno no llegó. Llegó en el anterior entonces retrocederlo aquí es clave porque te puede ayudar a rematar incluso al morder si hace alguna tontería el rival. Que espero que no, ¿verdad? Bien. Un klepto rápido, ¿eh? No está mal porque como sacaste muchas fobias pequeñas que te saque a klepto pues se va a notar. Pero como tú también puedes sacar a klepto pues... Eh. No hay mucho drama. Puede pegarle ahí, ¿verdad? O sea, puede hacer daño en área y no te queda cómodo contestarle. Puede pegarse a la casilla de en medio. En esta jugada como adelantaste mucho al Kashiwari puede pegarse a la casilla de en medio el klepto aquí justo, justo, justo antes de pisar la casilla le pega a Kashiwari 1 y no hay mucha respuesta. Lo que sí que es verdad es que no acompañó con nada. O sea, no hay nada en el medio. Lo que hay en el medio lo acaba de sacar que es el fetch y el otro acaba de volver. Entonces... Es que es eso, ¿eh? Le pega la habilidad y ya estaría. No lo mata. Ahora te da tiempo a quitar de ahí al gato y cero drama, ¿sabes? Bien. No sé. Y ya estaría. Facilito. ¿En serio? ¿En serio vas a hacer eso? ¿Te vas a llevar un coste 1 sacrificando al Morderwing? Interesante. Lo más... Más o menos lo protege porque sí que es verdad que acompaña con... Gingsting y con Kashiwari. No voy a hacer uno contra uno en la mañana, ¿eh? No va a caer uno contra uno porque tengo... Son la una de la tarde y necesito... Tengo compromisos a la hora de la comida. Si me voy a unos contra uno no sé cuánto vayamos a tardar y se me va a alargar mucho el directo. Cuando haga a Phobis por la tarde sí caerán unos contra uno. Ok. No lo mata de uno. Al final fue un intercambio normalito porque fue Kashiwari y el gato por el Morderwing. 3 por 3 salió limpio el intercambio. Ok. No lo mata. No lo mata ni de relajo y tú sí que podrías matar a la araña, ¿eh? No me está gustando cómo juega este rival. Tira las cosas por tirarlas. Hace cosas simplemente, ¿sabes? Se da cuenta que puede hacer cosas y sin pensar las hace. ¿Puedo usar la habilidad? Sí puedo. Adelante la tiro. Ahí tú puedes pushear o sea, puedes empujar y no tan solo te llevas a la misma ofa también empujas hacia atrás al fetch y se muere. empuja hacia atrás bien bastante bien joder es que yo te lo juro uh qué buena qué buena valió la pena sacrificar ahí a tu fobio favorita, ¿eh? valió totalmente la pena justo, justo se muere el clepto qué buena da igual que se haya muerto el clepto el clepto el droni, ¿eh? valió mucho la pena hacer ese sacrificio eso fue un buen sacrificio la verdad joder, ¿eh? bastante bien los directos que haces en la tarde para mí son en la noche ya bueno, no sé cuántas horas te llevo hacia atrás pero sí tiene sentido los va a retroceder ya valió no fue más malo de lo que me imaginaba mis ojos ya no sirven después de ver al rival ya es que hace cosas raras ah, mira justo nos comentabas que te había salido ice cream y lo pones a prueba ¿no? lo pones está bien tendrá menos nivel por supuesto ¿a qué nivel lo tienes? a nivel 3 ok, no está mal no está mal te dio chance a subirlo un poco y justo tiene a los dos espídola interesante como me daría risa pero risa de la buena me lo estás diciendo en serio mete al blue espídola para que los puedas empujar otra vez este señor no tiene una pizca de materia gris avanzas una casilla con el repeller haces la habilidad de repeller y si no me fallan los cálculos el rojo debería irse para atrás y caer al vacío pero probablemente lo que ocurra porque Phobis interpreta las colisiones como el orto es que el rojo se haga para esta casilla de acá al lado del gingstin y el azul se haga para la casilla donde está el rojo no lo sé no sé cómo funciona aquí es una interacción rara espero que si se caiga alguno de los dos sí efectivamente sucedió eso se van en fila qué estupidez yo te lo juro que no se fueron en fila se recorrieron una casilla vaya bueno Phobis haciendo cosas asquerosas esto esto suele pasar no es algo nuevo que Phobis no interprete bien las colisiones y simplemente los corra es algo normal de que que se ve muy a menudo qué buen daño en área qué buen daño en área a ver a ver a ver a ver este señor tiene más daño a por qué what este cuesta seis ok bueno sí interesante bien bien yo hubiera curado al Giabo yo hubiera curado al Giabo creo que le hacía falta más vida aprovechabas mejor la cura a este lo curó 230 o algo así yo hubiera curado al Giabo pero bueno una vez más detalles no pasa nada lo deja melee del del Mully Bully para que lo revientes a putiazos bien me parece todo le puede pegar incluido el Ice Cream porque claro justo 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 lo jala el Batula pues está bien incluso te dio tiempo a probar la habilidad de hielo del Ice Cream no está para nada mal eco 7 tal contra ok contra Matías nada mal Antasma Lord qué tal hola cómo estás cómo andas Antasma Lord hola acabo de llegar primera vez en el chat qué tal qué tal cómo estás bien y vos bastante bien la verdad análisis de partidas mañaneros lo de siempre la programación habitual pero esta vez por la mañana 41 llaves contra 18 estuvo bastante bien el rival hizo cosas raras como dejar sabiendo que tenías al repeller dejar al fetch cerca del vacío fue una lástima que Ifobis interprete un poco raro las colisiones porque ahí te pudiste haber llevado incluso alguno de los espídola con el vacío pero bueno simplemente los recorrió hacia atrás suele pasar o sea le pegas desde un punto al rival donde claramente tendría que tirar algo al vacío pero como no tiene cosas atrás le da igual de dónde lo estés empujando simplemente lo recorre una casilla funciona raro funciona bastante raro ya que estamos pues ah por cierto Echo quieres ir primero por cierto porque tienes la suscripción entonces que pase Maradu porque me pidió una partida o pasas tú primero tú dime si me dices que tu partida vale la pena y que quieres verla ya podrías hacerlo sí porfa lo de pasar primero no más de rápido ok 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 dame sub sí 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 es que como tienes sub puedes pasar primero simplemente pues eso venga Echo 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 aquí estás la partida contra precisamente contra Sod que está aquí esta de aquí me imagino solo hicieron una bueno esta nada mal por cierto es el mismo mapa Maradu y terminaríamos con la de Maradu nada mal streaming bastante bastante bonito bastante no variado en cuanto a mapas pero bueno que quieres que le hagamos la rotación de mapas no ha cambiado así que F ya he probado Ice Cream como nueve veces y es muy bueno sí está bueno o sea no es una mala fobia sinceramente ya he probado tal porque he sacado Geavo 3 para anular la congelación estoy urgido sacaste a Geavo 3 contra Matías estás overkill demasiado eso fue una cantidad de tryhard increíble aquí a nadie engañas querías ganar sí o sí la partida fue impresionante como le vas a sacar un Geavo 3 a Matías que no tiene ni siquiera para conterear al Geavo 3 creo que lo único que tiene daño eléctrico bueno aparte de Geratic es el Tonderrocks creo que nos dijo Matías que no tenía otra cosa que sad llegue tarde no pasa nada ya se vendrá más fobis tranquilos o sea el hecho de que vaya a subir menos cantidad no significa que vaya a bajar ni la calidad ni que ahora ya de repente nadie tenga análisis va a seguir habiendo análisis y tal sale o sea es la programación habitual al fin y al cabo pero pues ahora se tratará como una serie más porque llegó llegaba mucha gente simplemente a eso a venir a poner su partida en el chat y de ahí se iban y me enoja me enoja bastante nomás tengo 5 sacrificios ocupada pushear ok como consigo más ultra rara solo tengo al Yarkannon compra sobres de de 2000 coffees el primer sobre de 2000 coffees que compres te asegura al 100% una ultra rara solo el primero de cada cuenta si o si te dan una ultra rara el más caro de todos el dreadful básicamente bien pues salió el ice cream a lucirse un poco eco al ver un ice cream todo pedorro de nivel 4 decide que es una muy buena idea sacarle al pobre de matías un putísimo giabo 3 es que pobrecillo eso es abuso sexual en muchos países pobrecillo pobrecillo bueno el noxius no podía faltar bastante bien no hay mucho que envenenar pero ya saldrán cosas supongo vale la pena vale la pena ahorrar si si vale la pena claro que si es que las expensas con la congelación han sido malas para mi ah las experiencias no te confundas con los de las lágrimas ah no 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 ahí va tópico importante hay un hay una un video en mi canal de youtube que precisamente se llama como conseguir fobias como conseguir más fobias más rápido tengo ahí el canal en youtube el video lo pueden ir a ver en ese video hablo acerca de los paquetes de lágrimas para conseguir más fobias es conveniente gastarte las lágrimas en los sobres de mil porque tienes más scratch cards pero en cuanto a los sobres de coffees el dreadful es el mejor sin lugar a dudas sin lugar a dudas además abusaste con tu javo tú sacaste a venus ice cream y repeller como se supone que te tocaras sin morir bueno poison ivy está bastante buena ice cream xd y repeller es incluso menos peligroso que attractor entonces pues sí que es un poco flexeo el javo la considerada de las mejores fobias junto a su contraparte en dimensional el buen boss hay pocas fobias que realmente al verlas en una partida digas joder ya perdí porque el juego está bien balanceado ok bueno matías intentando defenderse como buenamente pueda además que no creo que el ice cream vaya a congelar algo y muchísimo menos que vaya a congelar al javo 3 si el ice cream congelara al javo 3 podría ser partida fácil para matías pero no lo creo no lo creo ok si ahí no me gustó mucho ese me hubiera gustado más que en lugar de poner ahí al mully bully bajaras al javo atrás de la pared para empezar a sacar un poco de daño para rascar daño sabes pero te comprendo o sea te comprendo que esto fue un acoso importante a tu persona o sea comprendemos perfectamente que te sientas violentado porque esto fue como intentar encender un cerillo con un tanque de guerra más o menos es lo que más se le aproxima dile sus errores a matías porque si me lo cogí rápido fue por algo te lo cogiste rápido porque tienes más variedad de fobias no quitemos lo importante de la partida sobre todo la variedad de fobias no fue tanto el hecho de que matías haya cometido tantos errores o sea que quieres que le diga joder matías no le aceptes partidas a eco podría decírselo y probablemente debería hacerme caso pero pues que quieres que te diga si tienes un cojón y medio de fobias y matías no ya estaría deja que se ponga un poco más a la par y estoy seguro de que va a dar pelea pero si tiene poca variedad de fobias y le pasas encima con noxius geabo 3 clepto bueno que clepto si lo tiene y compañía así de fácil te lo digo así de fácil y de claro te lo digo el hecho de que saques a snowball ya es un poco ventaja porque él no lo tiene él está por debajo del nivel de estrés de snowball y eso el tener una fobia que se mueve de 3 en 3 ya se nota que parece una tontería 3 de movilidad pero ya hace la diferencia bien natural que no quiera pushear si es que lo comprendo pobre matías natural que no quiera avanzar con nada yo también estaría encerrado debajo de una pared hecho en posición fetal con una lágrima saliéndome del ojo la verdad es que sí no quiere pushear con nada no se atreve a tocar el centro y normal me parece está bien pushea lo que sea y ese lo que sea pasa a morir venga 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 retrocede ok bien ok de momento bien se están peleando bien las casillas del centro me gusta me agrada pero como entrarle al giabo 3 es que encima no tiene daño eléctrico solo nos ha comentado que matías que solo tiene hieratic y creo que atón de rocks y ya estaría como te deshaces tan solo del giabo normal ahora imagínate el giabo eléctrico perdón el giabo 3 giabo eléctrico joder haría falta la verdad giabo 4 que cueste 10 llaves estaría interesante pero no creo sinceramente no lo creo o gingstein eléctrico que saca en el tercer gingstein y que pegue en área estaría impresionantemente bueno F F claro y que hacemos que hacemos yo quiero yo quiero ver muchas Fs en el chat por el pobre Matías pobrecillo yo quiero ver muchas Fs en el chat pobrecillo como va te voy a destrozar el culo no empecé mi turno tal así me siento cuando me toca con eso tilín ya es que cada uno tiene su counter o sea cada quien tiene la persona que claramente le pasa por encima es que es eso Sorens mi cuenta primera de Phobis me había sacado dos y le gané con Geratic ok tu primera cuenta de Phobis o sea que esta es tu segunda cuenta ok 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 y que le pasó a la otra cuenta hubiera estado increíble que mantuvieras esa cuenta bien 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 si pobre a ver cometió el error de no de no retroceder al al lo diré al clepto lo dejó aquí pegado y justo le dio el daño a eco para atacar con geabo 3 daño en área con su propio clepto daño en área y con el noxius que es daño en área entonces le limpió 3 fobias importantes le limpió el repeller le limpió el clepto y no me fijé a que otro y ya con eso uff se acabó ok pues f f f f mayúscula ya ni modo bueno 1338 y 11000 el daño no estuvo tan mal obviamente el daño en área del geabo se va a notar en el daño final pero estuvo bien estuvo bien a ver las trampas de la poison ivy era difícil ponerlas de manera correcta o donde tenían que ir porque todo el tiempo estuvo la amenaza de que al pushearse llegara a morir la poison ivy entonces no fue una mala idea jugar trampero pero era complicadísimo colar una trampa profunda de la poison ivy que realmente te ayudara a hacer daño en el tiempo era muy 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 complicado pero bien o sea fue una buena partida al fin y al cabo ya le tocará a matías la revancha pero de momento de momento de momento la variedad de fobias no lo acompañó Candice Candice MVP contra boom angles y boss ok está aquí ah ya venció ya venció ya venció si no has actualizado no te ha tocado actualización buenas tardes orens como estás bastante bien bastante bastante bien todo debo falta hijo mío voy a jugar 50 partidas al día para mejorar mi venganza voy a tener pues si el problema de jugar 50 estaría bien que quitaran el límite de lágrimas pero de momento jugar 50 partidas al día no te ayuda a subir de nivel rápido porque hay un cap de lágrimas que ganas al día y eso me parece una patada en los testículos yo te lo juro que este juego hace cosas interesantes eso que dice ahí abajo abajo de aquí de la caja donde abres los jacks donde dice cap reached y 59 minutos eso significa que ya llegas al límite de lágrimas que puedes obtener por día y tienes que esperar a que se resete ese timer para seguir obteniendo lágrimas que quieres que te diga me parece una decisión de mierda porque lo único que logras con eso es impedir que los usuarios sigan subiendo de nivel y que la diferencia sea cada vez mayor con respecto a los que meten dinero en el juego y los free to play que haya un límite de lágrimas por día es lo más triste y cutre para limitar el avance de los free to play que sad que la mayoría de las partidas estén caducadas si fue por el evento como se farmea para el evento de zombies te explico te explico te explico el evento de zombies tiene misiones ok consiste en conseguir puntos ya estaría como puedes ver yo no he jugado una mierda y no creo jugar tienes tres días para hacer estas misiones de aquí te dan 50 puntos por cada vez que matas a una fobia que sea zombie te dan 20 puntos por llave esto es importante por llave por cada vez que spawneas un zombie que sea zombie y te dan un punto por cada 10 de daño que le hagas a una fobia zombie pues eso simplemente mata fobia zombies mientras más cara sea la fobia que mataste más puntos te darán supongamos que matas un murder wing que aparece aquí que cuesta 3 ¿verdad? bueno pues te darían 50 por 3 que es el coste del murder wing 20 puntos por cada llave que spawneas supongamos que de nuevo spawneas tu propio murder wing como cuesta 3 te dan 20 por 3 eso es todo es simple de entender y un punto por cada 10 de daño eso pues ya las cuentas salen fáciles que en este juego pues todo es múltiplo de 10 me voy que tengo que jugar phobis ya voy a cortar de hecho ya llevamos una hora sin cuenta y tengo que cortar para actualizar la pce y aparte para hacer cosas de la comida tengo que ir a hacer mis cosas mis compromisos así que pues eso esas fueron las partidas de hoy entonces es el zombie que rompe corazones cual high five bueno depende del mapa high five no es muy bueno que digamos depende del mapa si es un mapa de rush high five si no no high five si el de hecho ya ves high five pues eso una vez más phobis no se va a acabar phobis en el canal ok el hecho de que haya subido el video a mi canal de youtube de cambios importantes no significa que ya se haya acabado youtube ni nada por el estilo creo que eres nuevo en el canal verdad antasmalord creo que no nos ha seguido de antes estoy checando y creo que es la primera vez que te pasas un directo bueno pues eso ya saben que tienen mi canal de youtube y me voy despidiendo por aquí fueron buenas las partidas seguiremos trayendo phobis al canal no se ha acabado ni nada por el estilo ya saben que tienen aquí mis redes sociales el canal de youtube ahí tengo un montón de videos se viene episodio de academia de phobis pero lo voy a subir el día 15 el día 15 se viene episodio de academia de phobis el siguiente porque el 15 me voy a estar algo ausente por un compromiso que tengo un compromiso importante probablemente esté un poco menos sabes menos activo de lo habitual pero pues a compensación subiré el próximo academia de phobis para que se lo pasen bien pasarse al canal de youtube ya saben que ahí va a estar el academia de phobis y pues ala nos vemos hoy en la tarde con más contenido del canal más series y más todo ala gente un besazo gracias por pasarse y chao chao y chao chao